Esta planta que muchos tenemos en casa es la más poderosa que existe, pero la mayoría de personas desconocen sus beneficios para la salud. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle clic a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. El orégano es una planta medicinal con propiedades digestivas, antioxidantes y expectorantes, aunque solemos asociarlo más como un complemento para dar sabor y aroma a nuestras comidas. La verdad que el orégano es una de las medicinas más potentes que tenemos en casa y muchas veces lo desconocemos. Es por eso que hoy en tu canal Salud y Belleza vamos a mostrarles algunos de los beneficios de esta planta y cómo podemos utilizarla para varias enfermedades. Esta hierba es perfecta para curar enfermedades respiratorias y enfermedades del estómago. El extracto de aceite de orégano ayuda a combatir los resfriados, la fiebre y la indigestión. El orégano se puede consumir tanto fresco como seco y es muy habitual en la cocina, sobre todo por su fuerte y agradable aroma. Lo bueno es que podemos cultivarlo en una maceta en la ventana de la cocina y no es muy exigente a la hora de crecer. Déjanos en la caja de comentarios de qué forma consumen o utilizan el orégano en tu país. Beneficios del orégano para la salud Para la gastritis El orégano ayuda a combatir los síntomas de la gastritis y a reparar el tejido dañado en el tracto digestivo. Potente antibiótico Se dice que es el antibiótico natural más potente que existe es el orégano. Esto es debido a la gran cantidad de polifenoles en su aceite esencial como el timol. Reduce la inflamación El orégano tiene potentes propiedades antiinflamatorias y antiespamódicas. Por contener un alto nivel de timol, el orégano también fortalece los músculos del cuerpo. Desintoxica el organismo Esta planta es capaz de desintoxicar el cuerpo, principalmente el hígado, además de suministrar muchos minerales. Cuidado de la piel Siempre que se habla de tratamiento natural para la piel, la gente suele pensar en muchos productos ricos en antioxidantes y otros nutrientes. Y no olvidemos que el orégano contiene altas concentraciones de antioxidantes. Esto significa que su uso evita el envejecimiento precoz y mantiene la piel sana. Presión arterial El orégano posee un compuesto llamado carbacrol. El mismo se ha comprobado que logra bajar la presión arterial diastólica como sistólica y a su vez baja la frecuencia cardíaca, por lo que está indicado en personas con hipertensión. Entonces, ¿Cómo vamos a preparar una infusión o té de orégano? Ingredientes que vamos a utilizar Dos cucharadas o cinco hojitas de orégano, puede ser seco o fresco. Y un litro de agua Método de preparación Hervir el litro de agua Luego agregue el orégano y deje la mezcla descansar por 15 minutos. Después solo queda bebérselo. La dosis adecuada es de dos tazas al día. Este té es realmente poderoso. Y si se consume diariamente, pronto percibirá la mejora en su salud. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te será de gran ayuda. Será hasta la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!